Un abrazo de mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis canales. Y el bebé de que se va hecho de pintura, y en las calles también me la supo y dura. Nunca me voy a olvidar de la pobreza, que de que hayan sacas de costa. Corrección de un juguete dorado, que en las calles se quedó el carro agravado. Así como también me grabé la piel, cosas importantes en mi cuello de él. Que me toquen el corio del ventano, para recordar a Ariel. Todos estos son un trozo, padre mío, conseguir los pasos en el río frío. Ahora mi sangre me ha tocado enseñar, que en la vida se tiene que batallar. Me retiro no sin antes mencionarme. Yo soy ángel del millón. Yo soy ángel del millón. Yo soy ángel del millón. Yo soy ángel del millón.